¿Te doblas allá? Un segundo. Estoy cambiando el nombre. Ok. Perfecto. Tres, dos, uno, grabando. Latinoamérica entera tiene particular interés en lo que está pasando ahora mismo en la Casa Blanca. El presidente mexicano, Antonio López Obrador, ha sido recibido la mañana de hoy por su homólogo, el presidente Donald Trump, y vamos a conversar la noche de hoy con diversos youtubers para tener una mirada regional latinoamericana respecto al tema. Nos acompaña Wilmer Domínguez Arremar, del canal de YouTube Inti News, está también con nosotros. Él es youtuber peruano, español, barcelonés, con residencia forzada ahora en Trujillo, Perú, por el COVID-19. También nos acompaña Mara Carranza, ella está en los Estados Unidos ahora, del canal de YouTube Amlo Visión, y el youtuber peruano radicado actualmente en Argentina, Peter Abad. Buenas noches, mis queridos youtubers, bienvenidos. Bueno, Mara, comenzaremos saludando a ti. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Me da mucho gusto y estoy muy contenta. Me gustaría poder haber estado en Washington, D.C., para poder ir a ver al presidente allá. ¿A cuánto tiempo estás de Washington? Uf, muchas horas. Está al otro lado del mundo para mí. Está al otro lado del mundo. Impresiones de la visita, de la agenda cumplida el día de hoy, Mara Carranza. Bueno, para mí se me hizo muy importante porque, como se dice, es la primera vez que AMLO sale del país y la primera parada fue aquí con los vecinos. Amigos, me imagino que ayuda para que puedan tener una buena, ¿cómo se dice? Amistad. Amistad, exactamente. Friendship. Friendship, exactamente. Y este, sí me tocó ir a los dos presidentes a hablar un poquito. No más que tenía familia aquí hoy y no me ha tocado de verlo en todo. Pero sí, lo que vi se me hizo muy cordial, muy... Se ve que el presidente Trump le tiene mucho, le estima mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, sí, aparentemente su estima depende de él ahora. Ajá. No me voy a hablar de Don Míguez de Mar. Impresiones de la agenda cumplida el día de hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Washington. Gracias Juan José del Castillo, es un gusto, ante todo saludar a Mara Carranza, es un gusto, hace mucho tiempo que no nos vemos Mara, me da mucha alegría estar contigo nuevamente. Gracias Peter Abad por estar con nosotros esta noche y por supuesto un fuerte abrazo para ti Jota, es un honor estar contigo en este programa. Las impresiones que tengo son varias, pero con la que me quedaría yo, la principal que me impactó fue cuando Andrés Manuel López Obrador llega a donde está la estatua de Abraham Lincoln, que hace esta ofrenda y luego va a la estatua del monumento de Nito Juárez. Entonces es un acto cargado de simbolismo de la mayor envergadura que uno se puede imaginar por cuanto estos dos presidentes se unieron. Tengo entendido que en Tijuana hay una carretera, una avenida que en la parte de Estados Unidos se llama Abraham Lincoln, luego está el puente y en el otro lado la misma carretera se llama Benito Juárez. Entonces es un símbolo de la hermandad entre estos dos pueblos y es un acto la verdad muy acertado del presidente Andrés Manuel López Obrador de haber empezado a discutir en Estados Unidos su encuentro allá con este acto tan simbólico. Peter Abad, impresiones del día de hoy respecto al tema. Vamos a pedirle a Peter Abad que active su micrófono para que podamos escucharlo adecuadamente. Peter, por favor. Sí, ahí está, ahí me escucha. Perfectamente, Peter. Así es. Impresiones. Ok, muchas gracias por darme las palabras. Bueno, un abrazo grande a todos, a todos ustedes, a Wilmer, a la señora Mara, bueno a Tijota, de parte de los peruanos de aquí de Argentina, bueno, verdaderamente es una sorpresa muy grande de que un referente grande de Latinoamérica, el señor Amlon, esté presente en Estados Unidos viendo esta lucha, esta lucha que es la puerta transformación y un ejemplo para Latinoamérica, yo creo que tenemos que seguir muchos de nosotros el ejemplo de Amlon, el camino, ese camino que él ha tomado en llevar las riendas de un país tan grande como México, bueno, esa es la impresión, yo creo que los peruanos en Latinoamérica, muchos estamos, ¿cómo se llama?, recogiendo ese ejemplo de Amlon, ¿no? Bueno, claro que sí. Mara Carranza, el presidente tuvo una expresión que convocó mucho interés, que fue la siguiente, no olvidamos los agravios, que bien, presidente, que usted haya dejado de perecer en América desde la mirada de la doctrina Monroe, que bueno que no nos mire usted como una colonia, impresiona eso. Pues sí, porque siempre se ha visto como que nos trataban como si fuéramos, como dijo, una colonia, que éramos parte de ellos y que ya nos habían quitado parte del territorio y que todavía seguíamos siendo como sus, no sé, como si fuéramos su, algo de uso, como sus esclavos o no sé qué, cómo decir, que nos podían usar, utilizar, ¿verdad?, como querían. Y se siente que ahora este presidente nos ha dado una manera diferente de que nos miren con un poquito más de orgullo, digo yo. Claro, hay un tema importante, Wilmer, remar, que es el autoestima del latino que se ve representado por alguien que tiene el aplomo y la fuerza de plantarse frente al presidente de los Estados Unidos y decirle, tú y yo somos iguales. Tenemos anhelos distintos seguramente, las usas mejor son de la impresión y a Wilmer. Efectivamente, estimado Jota, así ha sido, ha sido una, realmente un flash, un baldazo de agua fría a todos los opositores de ver cómo Donald Trump se ha deshecho en el ojo hacia Andrés Manuel López Obrador. Realmente, yo nunca esperé ver esto, ha sido muy diplomático, pero en la mirada de Donald Trump se le veía mucho respeto a Andrés Manuel López Obrador. Los gestos, la gestualidad, decían muchísimo. Donald Trump está impactado con Andrés Manuel López Obrador, sin ninguna duda, y ha sido pues una presencia llena de dignidad, de aplomo, de soberanía. Ha sido, la verdad, algo espectacular, que me faltará de hablar muchísimos días sobre este tema, y lo ha hecho de una manera tan sencilla como es él, tan amable, tan respetuosa, pero al mismo tiempo firme con lo que tiene que ver con la soberanía de México, y se lo ha puesto muy claro allí, en su territorio, al presidente Donald Trump. Y eso, la verdad, que es digno de el ojo, Jota. Peter Abad, ¿cómo se ve esto desde Latinoamérica, particularmente desde Argentina, y de esta Sudamérica que a veces es vista tan, tan como, tan lejana, ¿no? En algún momento, refiriéndose a Latinoamérica, y a los países mexicanos, los que están de la frontera sur para allá. Impresiones sobre esto, Peter Abad. Mira, yo creo que los peruanos están tomando poco a poco conciencia, ¿no?, de que justamente tenemos que tomar ese camino, ese gran ejemplo que nos dicta AMLO aquí en Latinoamérica. La impresión es muy grande, pero le falta todavía ese condimento a los peruanos en profundizar más y entender más el mensaje de AMLO aquí en Latinoamérica. Pero sí lo toma como un referente. Yo creo que también acá el presidente Fernández está en Argentina, el presidente Fernández aquí en Argentina. Así que se va por ese camino, ¿no?, ese camino de la no violencia, del diálogo, del diálogo, de poder ponerse al frente, ¿no?, justamente ante Trump, un presidente de un país imperialista, ¿no?, que sabemos todos de que es el que domina el mundo. Pero se va por ese camino. Yo creo que eso es importante, ¿no?, de que vamos a seguir siempre esa mirada hacia AMLO, ¿no? ¿Con qué imagen te quedas, Mara, de todo lo que hemos visto, desde la salida en el avión, desde ir en el avión con el cubrebocas, el barbijo, salir del mismo, cargando el mismo su maleta, ¿qué imaginas que más te gusta o te convoca a ti, como mexicana que vives en los Estados Unidos? Pues, todo lo que... El micrófono, Mara, por favor. Perdón, perdón, cierto, perdón. Necesitamos que actives tu micrófono, Mara. Perdón, perdón. No, no te escuchamos. Ok. Este, sí, se me hace que todo lo que ha comprobado AMLO con su manera de comportarse con lo del COVID, de que la manera que se comportaron, les comprobó al mundo de que si se hace de la manera correcta, todo puede salir mejor. Incluso de que les puso atención a los médicos, a los especialistas, y que según iban diciendo, él lo iba haciendo tal como era, incluso para él. Y eso de usar el cubrebocas o no usarlo cuando es al aire libre, ¿ya? No, te preguntaba, del momento del viaje a Washington, desde el momento en el que se le ve subir al avión, en el momento en el que baja él mismo llevando su maleta, ¿cuál de todas las postales, cuáles de todos los momentos a ti te parecen más simbólicos? Bueno, simplemente subirse al avión, porque simplemente eso era la primera vez que iba a salir de nuestro país, o de México, digo, aunque, digo nuestro país, aunque estoy en los Estados Unidos, pero yo considero a México mi país, aunque soy. ¿En qué ciudad te encuentras? ¿En California? Tú vives en California, estás bastante lejos de Washington, dice. Sí, bastante, y muy cerca es de México. Muy cerca de México, es una, siempre fue territorio mexicano. Sí, sí, todavía tenemos nombres. Wilmer Remar, tú has vivido mucho tiempo de tu vida en Europa, en Cataluña, ¿cómo se ve la figura de Andrés Manuel? Implicando además que hay una suerte de ataque mediático de las grandes corporaciones informativas. Por ejemplo, el diario Universal señalaba hoy día que muy pocos medios de los conocidos habían hecho cobertura de la visita de Andrés Manuel, sin embargo, en contraparte de las redes sociales, no habían dejado de presentar información de impresiones. Sí, definitivamente es así, el control mediático en todo el mundo de censura respecto a movimientos políticos que puedan poner en duda el sistema establecido, el modelo neoliberal, pues es apabullante. Y esto no solamente es en el Perú, sino también lo hace México y, desde luego, en la madre de todas las madres, que es Estados Unidos de Norteamérica, donde realmente el control hacia su población es absoluto y total. Los ciudadanos norteamericanos, si no buscan información en las redes sociales, prácticamente están completamente desinformados de lo que pasa realmente. Es una lástima que haya ocurrido de esta manera, pero afortunadamente tenemos las redes sociales y cada vez son más poderosas y más presentes. De manera que hay un contrapoder ya, de hecho, fáctico en las redes sociales y hemos visto cómo en las redes sociales la tendencia número uno que eran de los personados subdisciplinar con la TAP, en cambio los medios tradicionales, vamos a llamar así, pues ni siquiera una nota aquí en Perú, no ha salido nada, cero. Me imagino que en España igual. Entonces, es una lucha muy fuerte, muy decidida que tenemos que hacer todos los youtubers, los comunicadores, para poco a poco ir plantando cara a este modelo dictatorial de los medios de comunicación en todo el mundo. Víctor Abad, tú estás en Argentina. ¿En qué lugar de la Argentina estás? Amigo J, estoy justamente en Buenos Aires, mismo Buenos Aires, capital. Yo quería más o menos acotar un poquito del compatriota Wilmer, de lo que estaba hablando aquí en Argentina, justamente de lo que decía, la información de la visita de AMLO a Estados Unidos, aquí el único canal que le da bola, mejor dicho, que trata de hacer ese relevamiento es el canal C5N, después todos los canales van en contra C5N, sí, C5N y después, bueno, las redes sociales y algunos canales que no son, no están en el aire y son prácticamente dedicables, pero los canales importantes, los hegemónicos, aquí en Argentina, no lo pasan. De eso sí, porque vivo acá y estoy seguro, ¿no? Así que en ese aspecto, bueno, coincido. Es una relación muy, muy tensa que llevan, además, con el actual presidente Fernández, ¿no? O sea, son los mismos medios que llevan relación tensa con Fernández, los que ignoran ahora, los que en un principio no querían que Andrés Manuel viajara a Estados Unidos, y que una vez que llegó, han tratado de ignorarlo, ¿es correcto? Es correcto, este, J, es así. Como te digo, el único canal, es el más visto aquí en Argentina, es el C5N, que es como que va a contracorriente con los demás medios de comunicación. ¿Quién es el propietario de C5N? ¿No es C5N? ¿No es el mismo dueño de Infobae? Porque Infobae le está dando el golpe y todo a Andrés Manuel, o qué se sabe ahí. No, no. Infobae es, este, pertenece al grupo Clarín. Ya, ah, ok. Pertenece al grupo Clarín y, por supuesto, van con consigna. Exacto, digamos, el grupo Clarín, si hacemos una comparación con Perú, podríamos decir lo que es este, miro, Quesada, Graña, todo el comercio y todo, toda esa plataforma de que maneja los medios de comunicación en Perú. Así va eso. Sería algo así como el Mercurio en Chile, más o menos, ¿no es cierto? Más o menos, claro. Ahora, ¿qué tenemos aquí para el cambio? Este tiempo, se dice que la visita de Andrés Manuel abrirá un antes y un después en las relaciones entre México y Estados Unidos y probablemente entre Estados Unidos y Latinoamérica. Porque incluso ya el señor Pompeo ha dicho que el tema de Venezuela será algo que, será parte de esta conversación que están teniendo ahora mismo, comandatarios. ¿Qué viene ahora? ¿Qué percibe que viene? Pues, yo creo que quizá el que haya venido el presidente para acá, les va a abrir un poco los ojos a los latinoamericanos que están acá, los mexicanos más que nada. Porque, como les digo, están como, bueno, como las noticias no tienen, no le dan mucha propaganda a las cosas de Manuel también acá, de Andrés Manuel. Mucha gente todavía no sabe. Incluso, quizá esto, si es que lo ponen, simplemente por poner a Trump lo van a poner, verdad, porque por poner a AMLO no es, es porque siempre quieren poner a Trump en las noticias y al hacer eso se van a dar cuenta un poquito de lo especial que es nuestro presidente, porque tiene cosas en su carácter que son tan lindas, tan paternas, fraternas, cosas que se hablan de, del amor al mundo y de tratar de ayudar al mundo y de hacer las cosas bien. ¿Cómo se aplicará electoralmente? ¿Qué, AMLO? ¿Tú crees que si Trump lo está utilizando? Bueno, yo creo que, bueno, una de las cosas puede ser que sí lo puede utilizar, pero al mismo tiempo, cuando la gente lo busque ahora en las redes sociales, pueden darse un poco de información sobre lo que de veras está pasando, ya, pero... Wilmer, 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 Andrés Manuel López Obrador terminará siendo la foto de campaña que requiere Trump para convencer a los latinos para que voten por él. Sí, por supuesto, no nos olvidemos que Estados Unidos en realidad es Hollywood, ¿no? Y la población norteamericana ha crecido con Hollywood y muchas cosas son más verdad las de Hollywood que las de la vida real. Y en este caso, pues, los estrategas que trabajan en la campaña de AMLO van a utilizar todo lo que te puedas imaginar de esta visita para favorecer la candidatura de Donald Trump. ¿Qué duda cabe de eso? A los estrategas de Trump, ¿querrá decir? Claro, a los estrategas de Trump, qué duda cabe, porque, fíjate, desde el discurso ya de Donald Trump está absolutamente pedido para ganarse a los ciudadanos mexicanos. Son los máximos, son los mejores, son los mejores ciudadanos. O sea, cambia constantemente. Hace dos, tres meses eran los peores, que el muro, que no sé qué, y hace cinco meses atrás le quiso poner unos alaceres del 25%. Entonces, vemos que es un estratega, ahora le conviene estar bien, tener buenas relaciones con México y, pues, está manejando eso. Ahora, a Manuel no va a caer en la trampa. Él no va a hacer declaraciones de este tipo, en la prueba está, que la ha plantado muy bien, como si se la paró el macho, como decimos aquí en Perú, haciéndole recordar que México no olvida los agravios que le ha hecho, ¿no? O sea, los agravios no se olvidan, y le miró en la cara, no se olvidan los agravios. ¿Cómo queda Sudamérica en esto, Peter Abad? ¿Qué proyecciones podemos esperar? Tu micrófono, por favor. Sí, este, Jota, qué tal. Bueno, este, yo creo que, como, yo creo que a medida de que esto se prolongue o se expanda esta información, poco a poco los latinoamericanos, nos estamos enterando de que, de que realmente el señor Amlon es un gran líder y prácticamente yo creo que muchos lo vamos a absorber, vamos, estamos percibiendo ese mensaje con su presencia y, bueno, y llegar y plantarse en un país tan grande como Estados Unidos, pero yo creo que los latinoamericanos vamos a seguir, yo creo que muchos líderes, ¿no? Tienen que seguir ese ejemplo de AMLO. Bueno, le quiero agradecerles la presencia de ustedes, mis queridos amigos, en esta edición especial que estamos haciendo, cubriendo, digamos, lo que otros no dicen, en la llegada del presidente de Manuel López Obrador, en los Estados Unidos. Para, si me permites, quiero preguntarle a Peter Abad y a Wilmer sobre un tema de la agenda peruana, también, el presidente enfrenta al Congreso de la República, primero para que los parlamentarios se quiten la inmunidad y los parlamentarios le dijeron, está bien, no quitamos la inmunidad, pero también se le quitamos al presidente, a los ministros, a los altos funcionarios y entonces el presidente a veces, no, no, así yo no juego. La idea era solo que ustedes se quitaran acá. ¿A qué piensas tú, Peter Abad? Bueno, justamente, Jota, que eso le comentaba a Wilmer, estaba viendo el mensaje de Vizcarra, donde, sorprendidamente, me quedé cuando me dijo de que, bueno, que es lo que han hecho ellos, ¿no? Como diciendo, bueno, esto no se tiene que dar. Esto, como tú lo dices, quería que, haciendo ese referéndum, o mejor dicho, saliendo a decir el día domingo, a la mañana, como diciendo, ¿saben qué? Si ustedes no lo aprueban, yo voy a hacer un referéndum, y bueno, pero yo creo que el Congreso tomó una decisión, y bueno, si nos caemos al abismo, o nos quieren meter presos, como diciendo, nos vamos todos, ¿no? Y eso es lo que pasó. Pero, bueno, va a estar en manos del Tribunal Constitucional, yo creo que quien va a tomar la decisión, porque se está hablando de que es anticonstitucional lo que hicieron, ¿no? En tocar cinco artículos, ¿no? Bueno, si es que se quita la inmunidad parlamentaria, que es una figura constitucional, también puede quitársela el presidente. En fin, Wilmer, ¿qué piensas tú sobre el tema? Bueno, se ha encontrado con la arma de su zapato, Vizcata, ¿no? Él pensaba que podía manipular este Congreso a su antojo, y le ha salido el tiro por la culata, pues él pensaba quitarle la inmunidad a los parlamentarios exclusivamente, y él y todos sus secuaces, porque es un secuaz, una persona que el 70% del préstamo que recibe del Fondo Monetario lo destina a las grandes empresas, y al pueblo, pues una mínima parte, es un latrocín de lo que está haciendo. Entonces, se lo tiene bien merecido, espero que esta ley que ha dado el Congreso, este cambio en las leyes, quitándole la inmunidad al presidente y a todos los ministros y funcionarios, siga adelante, espero sinceramente que se ratifique, y que todos los peruanos, absolutamente todos, con independencia del cargo de CONTUPE, sean iguales ante la ley. Muchas gracias, Mara, gracias por habernos acompañado. El público de Latinoamérica quiere escuchar tu despedida del programa. Bueno, a mí se me hace fabuloso que les hayan quitado la inmunidad allá también a esos altos oficiales, porque AMLO les dio ese ejemplo de quitar la inmunidad en México. Andrés Manuel se quita la inmunidad, entonces, a ver, yo no tengo nada que ocultar, así que sí, que se va a quitar la inmunidad, acá está, ¿no? Ya. Nadie pierde el sueño por eso. Así es. Y uno sabe que hay transparencia y que de veras están haciendo algo para ayudar a la gente, aunque los opositores estén tratando de decir lo contrario se ve en los actos. Por ejemplo, lo de que les está dando la salud gratuita, el dinero que les está ayudando, el apoyo a los deshabilitados, a los ancianos, la educación gratuita, todo eso, todo eso es comprobante de sus acciones que están tratando de, como quien dice, taparle el ojo. Sí, sí, la costumbre, bueno, siempre estoy más con el celular, pero bueno, gracias Jota, la verdad, gracias Wilmer por haber invitado, muchas gracias señora Mara. Gracias a usted. Siempre estoy a disposición de todos ustedes y yo creo que en el Perú tiene que haber un cambio y ese cambio, bueno, como justo hoy tratamos de la visita de AMLO a Estados Unidos, ese ejemplo lo tenemos que tomar y yo creo que ya en el Perú no se puede permitir más. Muy bien aplaudo a los congresistas donde, como tú mismo lo dijiste, ¿no? Si la ley tiene que ser igual para todos, aquí no tiene que haber favoritismo porque eres congresista o porque tiene más plata o menos plata, no, la ley tiene que ser igual para todos. En eso estoy muy de acuerdo, así que muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Wilmer, gracias por haber sido tú el artífice de esta reunión global de los youtubers, que miramos con muy buenos ojos la cuarta transformación. Muchas gracias, estimado Jota, querida Mara, un gusto volver a hacer un programa contigo. Peter, ha sido un placer por primera vez participar contigo en este programa y brevemente, abusando de tu tiempo, coméntanos este tema del Distrito 27, porque esto es muy importante. Sí, Wilmer, mira, el Distrito 27 lo vengo llevando desde el día, desde el año pasado, donde a los peruanos en el interior, como tú sabes, nos quitaron el derecho de voto a elegir y a ser elegidos. Y de ahí partió mi empatía hasta este tema y me enteré del Distrito Electoral número 27, que venían siendo cajoneados el proyecto del Distrito Electoral número 27, por muchas bancadas. Bueno, en conclusión, se aprobó el Distrito Electoral, como tú sabes, con dos curules, para que nosotros, los peruanos en el exterior, tengamos dos representantes en el Congreso, con el tema de la nueva ley que se aprobó de la paridad de género, donde tienen que ser un hombre y una mujer. Igual va a ser la lista que van a presentar los diferentes partidos políticos en Perú al próximo año de la elección, que va a ser en 2021 o en abril, creo, el segundo domingo de abril. Bueno, pero es importantísimo para nosotros, los peruanos en el exterior, para todos, porque somos más de tres millones y medio de peruanos, que tenemos que estar atentos porque va a ser el principio de que... ...esos derechos que siempre han sido desestimados, han sido olvidados... ...hablas muchísimas gracias. ...sabiendo de que nosotros los peruanos, con nuestras remesas, hemos contribuido a la economía del país, e inclusive con ese porcentaje de impuesto, a levantar al Estado peruano, ¿no? ...donde esas remesas, esas remesas entran al circuito económico de Perú, y eso es lo importante, en eso se han abocado los congresistas, en eso se han observado y han visto de que nosotros somos importantes, nosotros somos agentes del desarrollo nacional, hacemos patria afuera y adentro, pero el peruano, nosotros no tenemos que ser excluidos, y es importantísimo, el Distrito Electoral está, y esperemos que los dos congresistas que nos representen, sea mujer y hombre, lleven bien a cabo su trabajo, y velen por los derechos de los peruanos en el exterior, de todos los países donde están los peruanos. Muchas gracias, Peter Abad, Wilmer de Inti News, y Mara Carranza de Amblo Vision, espero que volvamos a repetir una experiencia de este grupo público, latinoamericano, muchas gracias por habernos acompañado en la lectura, de la noche, el día de hoy. Mara, gracias, te toca proceder con finalizar el programa. Dándole, despidiendo y cerrando el programa. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros, con Amlo Vision, Mara Carranza, Wilmer de Inti News, Peter Abad, y Juan José del Castillo, y nos dio mucho gusto hablar sobre la visita del presidente de México, visitando a los Estados Unidos, y para nosotros es un orgullo muy grande tener esa visita aquí, una visita de lujo. Chao, muchas gracias. Chao. Adiós. Un gusto. Llegas el encargado de cerrar el programa.